La nave espacial interestelar Avalon se ve viajando a través del espacio dirigida a un mundo colonizado llamado Homestead 2. Todos sus compartimientos están vacíos. La nave está en piloto automático. Los 258 miembros de la tripulación, así como los 5,000 pasajeros, están en hibernación. De repente, la nave pasa a través de un cinturón de asteroides, lo que debilita sus escudos. La energía se desvía al escudo principal, pero la nave está en curso de colisión hasta un asteroide gigante. El asteroide colisiona con la nave causando varias fallas. La nave comienza las reparaciones automáticas, pero una de las cápsulas de hibernación se activa. El pasajero que se despertó se llama Jim Preston y es un ingeniero mecánico. Su cápsula se abre y un sistema automatizado lo asiste en su despertar, informándole que ya han pasado 120 años en animación suspendida y que la nave está a solo cuatro meses de Homestead 2. Le informan que podrá disfrutar del lujo de la nave durante ese tiempo. Jim recibe instrucciones sobre su banda de identificación, su cabina y las actividades principales que debe realizar antes de la llegada al planeta. Emocionado y nervioso por conocer las personas en la nave, se prepara, deja su cabina y entra en una clase automatizada destinada a un grupo de aprendizaje completo. Jim se siente un poco ansioso mientras el holograma explica la situación en la Tierra, describiéndola como superpoblada, sobrevalorada y costosa. Jim se da cuenta que es el único ahí y sale a buscar a otras personas. Jim llega a la sala principal de la nave, pero tampoco ve a nadie. Un mostrador informativo automatizado le ofrece ayuda. Jim pide hablar con una persona real y lo envían a hablar con un asistente, pero ahí no hay nadie tampoco. Jim quiere hablar con el capitán, pero cuando llega al puente ve que ninguno de los miembros principales de la tripulación está despierto. Jim eventualmente va al observatorio y descubre que la nave en realidad está a 90 años de Homestead 2. Jim se da cuenta de que despertó demasiado pronto y corre de vuelta al vestíbulo para enviar un mensaje a la Tierra preguntando qué debe hacer, ya que no sabe cómo volver a la hibernación. El sistema de comunicaciones le informa que la llamada costosa a la Tierra tardaría aproximadamente 55 años en recibir una respuesta. Jim está devastado. Encuentra el bar de la nave donde ve a otra persona mientras habla con el barman, algo le parece extraño. Descubre que es un androide llamado Arthur. Jim intenta descubrir cómo arreglar su cámara de hibernación, pero falla. Decide ingresar entonces a las cámaras de hibernación de la tripulación, pero tampoco funcionan. Pequeñas fallas ocurren en la nave mientras Jim sigue volviendo al bar para beber y hablar con Arthur. Arthur le da consejos que lo convencen de entrar en una de las habitaciones de clase oro y tratar de divertirse en la nave. Jim prueba todos los restaurantes, los juegos y el sistema de entretenimiento, pero con el tiempo se siente cada vez más miserable y solo. Un día, borracho, Jim se encuentra con un compartimiento de trajes especiales, se pone un traje y sale al espacio. Asombrado por la vista, pero pronto se siente devastado por estar tan solo. Decide regresar a la nave y en un momento de desesperación intenta su irse, pero cambia de opinión en el último momento. Al regresar, resbala con una botella y luego se siente instantáneamente atraído por una mujer en una de las cápsulas, llamada Aurora. Jim busca sus archivos en el directorio y escucha su entrevista como pasajera enamorándose de ella. Pasa tiempo sentado junto a su cápsula, escuchando sus entrevistas, va al bar y lee algunos de sus trabajos y habla con Arthur sobre su escritura. Jim se obsesiona con la ironía de su situación, despertando temprano y encontrando a su mujer perfecta solo para que ella esté fuera de su alcance. Jim comienza a pensar en despertarla también, pero duda debido a las implicaciones morales. Finalmente decide no despertarla, pero con el tiempo no puede dejar de pensar en ella y un día cambia de opinión y activa su cápsula. Aurora pasa por el mismo proceso que Jim cuando se despertó, quien se esconde y luego regresa a su habitación. Poco después Jim la encuentra en el vestíbulo, tan confundida como él lo estuvo hace un año. Jim le dice que son los únicos despiertos y la lleva al observatorio, explicándole que no puede acceder ni a la tripulación ni a los comandos principales de la nave. Aurora obviamente entra en pánico y quiere regresar a su cápsula, pero Jim le explica que no hay equipo especial en la nave que pueda ayudarlos a volver a la hibernación. De vuelta en el vestíbulo, Jim le sugiere a Aurora que descanse, ya que acaba de salir de hibernación. Aurora se siente mal por él, por haber pasado más de un año solo en la nave. Jim regresa al bar, sintiéndose arrepentido por lo que hizo y le pide a Arthur que no le diga a Aurora que fue él quien la despertó. Aurora comienza a buscar formas de arreglar las cápsulas, pero no está lista para rendirse. Aurora se adapta lentamente a su nueva realidad. Jim la lleva a diferentes actividades en la nave, como el cine y la pista de baloncesto. Se relajan, pero Aurora sigue preocupada por la situación. Jim totalmente siente culpa por lo que hizo y trata de alegrarla. La situación entre ellos se profundiza y pronto comienzan a vivir juntos como pareja. Es el cumpleaños de Aurora y Jim la lleva a ver una gigante roja desde el observatorio. Esta noche celebran en uno de los restaurantes de la nave y luego en el bar. Mientras Jim prepara un anillo para Aurora en el baño, Arthur accidentalmente revela que Jim la despertó intencionalmente. Aurora enfrenta a Jim, furiosa, angustiada y se va corriendo. Jim y Aurora se distancian. Ahora, en su desesperación, va a la cabina de Jim y lo ataca físicamente llena de rabia. Jim intenta explicarle sus acciones, pero ella no puede perdonarlo por haberle robado su vida. Mientras Jim está en su cabina, ocurre una falla crítica en la nave. La gradad se pierde brevemente, casi ahogando a Aurora en la piscina. Ambos se encuentran en el vestíbulo y descubren que el jefe de cubierta, Gus Mancuso, ha despertado. Gus investiga la nave y descubre que algo anda terriblemente mal. Gus, Aurora y Jim se esfuerzan por identificar el problema que amenaza con dejar la nave varada. Mancuso descubre que una falla importante ocurrió hace dos años y la nave ha estado intentando repararse desde entonces. Gus cae enfermo debido a un fallo en la cápsula de hibernación y muere un poco después, dejando su pulsera de identificación a Jim para que puedan acceder a los sistemas de la nave. Jim y Aurora corren hacia la ingeniería cuando otra falla afecta a la nave. Encuentran el problema en la planta de energía, pero un fallo adicional los obliga a salir al exterior de la nave para abrir manualmente una puerta de ventilación del reactor. Jim sale despacio sabiendo que podría no regresar, mientras Aurora lo espera ansiosamente. Jim sostiene la puerta de ventilación manualmente para salvar la nave, pero es empujado hacia el espacio, perdiendo la conexión con la nave. Aurora, desesperada, sale en su búsqueda, logrando finalmente traerlo de vuelta a bordo. Jim parece estar muerto, pero Aurora utiliza la pulsera de Mancuso para revivirlo. Aurora finalmente perdona a Jim. Juntos reparan el androide a Arthur y le dan a Gus Mancuso un funeral especial adecuado. Jim le muestra a Aurora cómo usar la cápsula médica como una cápsula hibernación, pero ella decide quedarse con él. 90 años después, los miembros de la tripulación y los pasajeros restantes despiertan para encontrar el vestíbulo central transformado en un bosque con una cabaña de madera.